Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Galvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 37921, teléfono 482076. Pasá por Vinoteca Dioniso. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso, sorprende a tus sentidos. ¡Gracias! A la oportunidad de公 Cooking in the baggrechos. ¡Agnita, visitarece.com ¡Vale! Muy temprano por la mañana. Como pueden ver, muchísimo humo. Bueno, ya nos encontramos en la costa. Uno de los muchachos ya está saliendo con una de las lanchas. Esa es la embarcación que nos viene a buscar a nosotros. Todo lo que ven es humo. No es nada de neblina, humo. Están quemándose toda la isla. Lamentablemente esto no para. Esto sigue así. Y es una lástima, una pica ardida. Este es Paso de la Patria. Y acá viene nuestro amigo José. Hola José. Muy bien. Vamos a partir. Cargamos las cosas. Luchito. Cerramos los barteros y vamos. 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 Luchito. 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos pescando boga entre medio del cardumen de sábalo En este caso con salamín Y con pedacito de corazón Y si no es un sábado Una boda más linda Linda boguita Una linda boguita con salamín Ahí volvemos y a buscar otra La parrilla Oh, gosh, what a night I feel good when you're wrapped up in my arms Dancing to a reggae song Feel good, feel good I feel good cause your perfume isn't loud And only I can talk about Feel good, feel good DJ Styles, baby And when your hair dances on my chin Wish me you were alone, baby Just the two of us Yes, every move you make Gives me a rush, whoa Wine some more, show me that love Unconditionally DJ Styles, the girl's number one DJ Just here with me Yeah, it's a problem to leave them beyond Don't let it show Go, baby, go, baby, go, baby, go, baby, go I feel good when you're wrapped up in my arms Dancing to a reggae song Feel good, feel good I feel good, I feel good Cause your perfume isn't loud That only I can talk about Feel good, feel good ¡Gracias! 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 Transporte Don Enrique de Gandini Sociedad Anónima Estamos en Primera Junta 561 Nueva Guardería Náutica El Mate En Sauce Viejo, Barrio El Mate Ex Guardería Náutica El Arca Nueva Administración Llámanos 0342-155-276673 Guardería Náutica El Mate Sauce Viejo, Santa Fe En Sunchales, Santa Fe Guale Pesca Artículos de pesca para todo tipo de pescador Guale Pesca Encontranos Facebook e Instagram Como Guale Pesca Hoy parece que no estamos Las calles están vacías Las escuelas están cerradas No se escucha el murmullo típico en la puerta de un café Estamos pasando el tiempo como mejor se nos ocurre Ansiosos por volver a abrazarnos A juntarnos A vernos las caras sin una pantalla de por medio Lo que si sabemos es que cuando salgamos de esto Vas a querer disfrutar de las cosas que más te importan De tus amigos De tu familia De lo que más querés Y nosotros vamos a estar ahí Más cerca que nunca Para protegerlos Sancor Seguros Estamos Transporte Gorosito Cumple con todos los protocolos de recepción Traslado y entrega de tu mercadería Comisiones y trámites 034045630901 Salidas de lunes a viernes por la mañana Regreso a las 16 horas Transporte Gorosito Sander Fishing Líder en multifilamentos especiales Búscalo como Sander Fish Pedilo por Whatsapp 342-4354-362 Quinto concurso Torneo Pesca Variada Embarcados Con devolución En el Club Náutico Paraná 13 de Marzo Más de 800.000 pesos en premios Inscripción 9.000 pesos Contacto por Whatsapp 343-621-5454 Quinto concurso Torneo Pesca Variada Embarcados Paraná Muy bien Acá el amigo La hermosa pieza Enganchó Estamos con el amigo Tommy El amigo Tommy Contale que tenemos ¿Dónde estamos? ¡Muy bien! ¿Qué sé la fuerza que tiene? Sí, ¿cansale? ¡Cansé! ¡Cancele! ¡Piro! ¡Disfrute! ¡Disfrute! ¡Cansal! Ahí está la estrella le ha aflojado un poco para que no vayan secos ahí está bien ahí está perfecto que bien me alegro vale la pena se hizo esperar bien ahí bueno yo le saco a ver muy bien acá le están devolviendo la pieza siempre mira para allá que mire para adelante claro que hermosura sí 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 cuando quieran qué se siente Tommy qué se siente vamos Tommy eh para arriba ponte para abajo eso ahí para abajo recoger no 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 despacito despacito vamos Tommy lo tenés ahí más linda pescando con Tommy bueno Rolly sí se llama Tommy con los amigos por acá dedicado para todos los que piensan como nosotros pescar con chicos bien Tommy muy bien Tommy bueno vamos a proceder rápidamente a la evolución Tommy mira para acá vamos que grande mate y Tommy Tommy que se siente que tenemos muy bien muy bien Tommy acá el compañero Mateo lo está por levantar los chicos mirá que grande que ese equipo mirá ese team muy bien muy bien Rolly muy bien también vos Nico mirá mirá los pibes que tenemos mirá los pibes trabajando en equipo Tommy Tommy mirá que hermoso grado la vamos a sacar con la pinza en el suelo sin lastimarlo y ahí él lo va a devolver allá vamos a devolver un hermoso grado si va al agua vamos chicos Mateo anda devolvés mira mira que lindo lindo vamos papá un lingote hermoso mira que lindo hermoso ahí se va dale a lo fuerte cuando quiera ahí se se va ponelo derecho ponelo derecho ahí ahí se va bien muy bien muy bien muy bien muy bien ellos choque los cinco vamos vamos papá Tommy este es grande a verlo ahí están los dos colaborando mirá el equipo el equipo a ver si lo vemos que lindo que lindo que está ese dorado Tommy que no se te caiga de la caña agarra la fuerte gigante despacito cuando el pescado quiera venir va a venir disfrutalo tiene fuerza agarra fuerte la caña y dale despacito ya va a poder ya va a poder tranquilo tranquilo ahora mate coge nomás este es lindo lindo no 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 agarra fuerte agarra fuerte que no se te caiga dale ahí está ahí está eso eso este es lindo Tommy eso ahí lo va para allá otra vez mirá este team mirá este team vamos el equipo ahí meten uno manijazo la recogés no lo puedo no lo puedo si vos podés vos podés vos podés no la sigas no la sigas eso yo te ayudo acá atrás dale eso 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 muy bien Tommy mirá mirá que lindo dorado ahí va a sentar mirá 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 ahí no recoja más agarrala Tommy eh mirá ya estoy agarrando apenito mirá que lindo mirá que lindo doradaso 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 otro más que fenómeno Rolly estoy filoso dale Mateo agarra la otra caña tranquilo tranquilo bueno ahora tranquilo eso viene Mateo y ahora tranquilo ante los dos vamos ante los dos fuerte ahí está el team muy bien chicos mirá ese dorado dale Mateo andamos acá el otro mirá que lo que es bueno un sábado un sábado un sábado un sábado un sábado a ver a ver el sábado los chicos pescan el dorado de 6-7 kilos alto sábado que sal que tengo jajajaja sabalero somos todos no soy sabalero 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 muy bien 19 y 20 de marzo vigésimo novena fiesta nacional pesca de la boga sábado 19 pesca del mojarrero la gran maratón pesca en kayak elección reina nacional pesca de la boga domingo 20 pesca embarcado por trío más de un millón 500 mil pesos en premios más información en www.asociacionpeñalatortuga.com buscanos en nuestras redes sociales Asociación Peña La Tortuga 19 y 20 de marzo viví la vigésimo novena fiesta nacional pesca de la boga una fiesta con historia torneo de pesca variada doble jornada sauce viejo 9 y 10 de abril premios 70% de lo recaudado pieza mayor dama cadete inscripción anticipada hasta el 21 de marzo 12 mil pesos 10 horas de pescas en aguas del coronda más de 30 especies el club cuenta con todas las instalaciones para que te puedas alojar contacto 342-426-9088 o 342-448-0046 torneo de pesca variada doble jornada sauce viejo el ancla mecánica náutica servicio y mecánica general de motores fuera de borda 2T y 4T acarburador o inyección electrónica reparación de patas instalación de comando relojería y ecosondas en caso de no poder acercarnos tu embarcación nosotros viajamos a donde se encuentre comunicate al 3404-511-954 el ancla mecánica náutica Galvez las mejores picadas sándwiches y comidas al plato están en Lisandro Ferrocantina abierto de miércoles a domingo desde las 19 horas en el paseo del centenario Lisandro Ferrocantina teléfono 03404-480-131 Lisandro Ferrocantina Tito Pesca Belgrano 929 San Carlos Centro Tito Pesca garantía de buen pique En la ciudad de Galvez Armería Fornari Casa Pesca Camping Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador Armería Fornari Todo para la caza y la pesca Sodería Braida Fábrica y venta de soda Gaseosas Gas y Chop Estamos en Saavedra 2024 Hace tu pedido al 4930148 Sodería Braida Más de 40 años llevando calidad Asume Armería El Cidiri Casa Pesca Camping En San Carlos Centro Nuevo local Belgrano 698 Armería El Cidiri Más de 40 años Más de 40 años D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles Under the pressures of your life And it tough Now stay down Mama time Pick it up Now father with it down Full style Strictly up Full vibes Now pick it up When the bills Them the print And the markets And the Best friends And it's only you Light up A script And up The music Jumping Sweet Everybody wanna feel like Free Forget your troubles And the rap With me You know feel Reggae music Sweet D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles Theente Après D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles Disney D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles D.J. Stiles ¿Cómo pelea tu hijo de culo? Ahí te estoy filmando Nicolás Esto se lo dedico a Tommy Parabénalo A ver, muéstramelo un poquito Un poquito de fruta Qué hermoso, qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Es un tren Vámonos Vámonos Qué hermoso Qué hermoso, gracias Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Ahí ¿Estás filmando? Sí Ahí va ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!